Si me dejas ahora Yo 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 con este si puedo, mira como le meto los huevos Vamos de nuevo, con la pista sabes que la mismo esto es un juego Con la palabra me elevo, este rapero no es un ego Mi nombre es P8, la potencia en la que me elevo Yo voy para arriba, este rapero fuma sativa Pero para arriba, las manos arriba, de la gente que sabe que hace mi tira Yo te lo explico, vos rapeado y bonito Pero mientras haya un tico, el mi campeonato seguirá siendo un mito Yo, con la rima saben lo que es necesaria Vengo rimpiando en el área, raperos no pueden hacerlo, mi flow es de hectáreas Sabes que lo hago, la rima es necesaria No vengas a rapear de alante P8, estamos en P8 Siempre lo hago, vos La gente rapeando, sabés que ocupío, un sueño en la Red Bull Yo, sabés que la rima se disfruta Yo estoy acostumbrado a esto, yo lo estoy viviendo como nunca Nadie me para ni se me compara, cuando llego asesino siempre dispara Hoy vengo haciendo la rima, siempre voy dejando bien alta la vara Este quiere hablar de la Quinta Vergara Pues yo soy Enrique Iglesias porque te parto la cara Pada, sí, 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 le parto el rostro Estoy muy dosco, un aplauso, lo aplasto como un cosco No te voy a comer yo, eso lo reconozco Esto es Viña del Mar y te va a devorar el monstruo Querías rimas locales, pues grita Quieres una cita, quieres que llegue ya siempre ladita Otra vez moviendo de lado a lado la puta manita Voy a tirar al P8, la putis es infinita Pum, pam, que mi campeonato no hay Pum, pam, es la que se detonó Y pre-tum, pam, quién es el que hace ese flow Pregunta y la respuesta es que soy yo, yo, yo Le pego, le pego, con esto ya viene asesino Ya saben qué representa en la Quinta Vergara al latino Yo soy el mexicano, niño Y soy como Luis Miguel, pues me llevo la gaviota de Platino